Soy Natalia y nos encontramos en San Juan 2620. Actualmente estamos en el showroom, que es la unidad que tenemos terminada para poder mostrar la especialidad y calidad de terminaciones. Las unidades más avanzadas son las que se encuentran en pisos 3 a 6, todas con sus aberturas de PVC, puertas de acceso de seguridad, pisos, revestimiento de baños y actualmente nos encontramos en proceso de armado del mobiliario de cocina y placares. La yesería se encuentra prácticamente finalizada, tanto en unidades como en palieres. Algo para destacar en nuestra obra son los importantes trabajos de impermeabilización en canteros de los balcones de las unidades, con materiales de PVC y última tecnología, ya que contarán con vegetación natural y riego automático. Nos encontramos finalizando las conexiones de desagües cloacales y pluviales en planta baja, cumpliendo con la normativa municipal de hidráulica. Y en la azotea también vamos finalizando las terminaciones con su quincho, canteros y sector de cruz y juegos especialmente diseñado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!